Mesa de análisis. Qué bueno que continúa con nosotros y como es habitual a esta hora en Meganoticias 3 de la tarde, nos vamos directo a nuestra mesa de análisis. Le doy la bienvenida a José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buena tarde. Alberto, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña, como lo vemos, a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Tonatiuh? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. José Ignacio, hoy estamos hablando de los grandes pilares que tiene México, que no son pocos y no son nada despreciables. Tenemos grandes pilares en la economía. Vamos a hablar particularmente de este sector terciario de la economía. ¿Por qué se le llama terciario? ¿Cómo se le llama terciario a los servicios, al comercio? Sí, de aquí, Alberto, y tu natura y la Facultad de Economía, sin duda, hará los ejercicios respectivos. El PIB se clasifica por tres grandes actividades. La primaria, secundaria y la terciaria. Dentro de la terciaria están precisamente la parte referente a servicios y comercio. Dentro de servicios hay una enorme gama de importantes actividades, a su vez. Primero, José Ignacio, te quisiera yo decir, ¿cuáles son las actividades primarias de la economía de nuestro país? Es agropecuaria, agrícola, pecuaria, forestal, agricultura. La secundaria, principalmente industrial, que a su vez tiene 64 ramas. Y la terciaria, que está clasificada en servicios, dentro de servicios, está turismo y comercio. Y precisamente aquí tenemos esta cuestión valente. Por ejemplo, si tomamos en consideración de lo que tenemos a la mano en este momento para el primer trimestre de 2022, tomando en consideración que recién terminó el segundo trimestre, pues tenemos que el sector servicios creció en el primer trimestre, por ejemplo, 1.3%. No así la actividad primaria, principalmente la agrícola, que tuvo una caída de menos 2.3%. Y en este caso, la parte referente a la actividad terciaria, la parte de servicios, que como bien preguntabas, son cuestiones intangibles que satisfacen una necesidad, pero que no vemos en sí esa característica propiamente, distinto a lo que tenemos, por ejemplo, en la parte secundaria. Vemos en la industria un bien, una manufactura o en la agricultura, una fruta, una hortaliza, una legumbre. No es el caso, por ejemplo, en la parte de servicios, en la parte terciaria, que son bienes intangibles, satisfacen una necesidad sin que necesariamente veamos ese servicio como tal. Exacto. Don Antiguo Martínez, quisieras agregar algo para explicar qué es esto de los terciarios. Es el comercio, son los restaurantes, los pequeños comercios. ¿Es el mercado interno, por así llamarlo? Por así llamarlo, y podríamos pensarlo de manera como todo tipo de actividad dedicada a, por ejemplo, a transportar hortalizas, toda actividad que brinda un servicio, como tú ya mencionaste bien, la parte de los restaurantes, la hotelería, el comercio al por mayor, que es muy importante dentro del sector terciario. De hecho, como ya lo mencionó José Ignacio, el sector terciario de la economía es fundamental para México. Representa alrededor del 66% del PIB. Y la última publicación que nos muestra el INEGI nos indica que en abril de 2022, y con cifras desestacionalizadas y ajustadas, el indicador global de la actividad económica aumentó 1.1% a tasa anual. Y la última revisión que se hace del PIB nos indica que el sector terciario creció a 1.8% igual a las cifras desestacionalizadas. En general, si pensamos en el sector terciario de la economía, estamos hablando de cualquier servicio, comercio, que se nos presente. Puede ser servicios médicos, por ejemplo, no hemos hablado de esto, pero también puede ser servicios médicos. las tiendas que nos llevan de un lugar a otro, frutas y verduras también son un servicio. Todo esto lo podemos pensar como el sector terciario de la economía. Ignacio, entonces, ahí es donde desembocan el sector primario y secundario. en el consumo, en a lo que sirve todos esos productos y el estar haciendo el tráfico de estas mercancías, cómo llegan, se compran, se consumen. ¿Es así? Así es, sí. Sí, así es. En esta cuestión de que, por ejemplo, lo que tenemos en escena, estas legumbres, estas hortalizas, se cosechan en el campo y bien lo dice este tonativo, para que nosotros lo tengamos en los puntos de venta, a su vez se utilizan servicios de logística, de transporte, y es ahí donde se contabiliza. Y aquí, Alberto, habría que ver la cuestión, por ejemplo, de servicios, en su magnitud. Por ejemplo, servicios turísticos crecieron de manera muy importante. Digo, tenemos la recién pasada Semana Santa, Semana de Pascua, tenemos próximos las semanas de verano, que son para muchas vacaciones. Pero en materia de consumo, de consumo privado, por ejemplo, hubo una reducción. Y esto, a su vez, impacta en ventas de las empresas. Entonces, aquí habría que ver, desglosar la parte referente a servicios para poder determinar bien a bien cómo está la actividad, el comportamiento de la actividad terciaria para poder dimensionar el impacto que tiene esta importante actividad en la economía. Por ejemplo, de la población económicamente activa, que son 59.1 millones de mexicanos, de mexicanas, 24.3 millones trabajan en esta actividad de servicios, en esta actividad terciaria, como bien dice Donatiu, ofreciendo mercancías en puntos de venta, servicios de hotelería, de transporte. Entonces, no es menor la cantidad de trabajadores, de trabajadoras que participan en esta actividad. Exactamente. Donatiu, aquí la situación está de estas cifras se han ido incrementando, pero tuvimos dos años de contracción por la pandemia. ¿Estamos ya en niveles del 2019 o vamos para allá? Ya estamos en niveles, dependiendo de la actividad económica a la que nos inspiramos, en el centro del sector terciario, pero en la mayoría ya estaríamos hablando de niveles de 2019, salvo una también que es muy importante, los servicios bancarios. Los servicios financieros en general aún no llegan a los niveles de 2019 de 2018, en términos de los créditos colocados por los grandes bancos, pero a grandes rasgos la mayoría de las actividades terciarias ya están en los valores que veíamos en 2019. Y nuevamente remarcar, es muy importante que el sector bancario también entre en esta dinámica de crecimiento, como muchas otras actividades lo están haciendo, por lo fundamental que es para la economía, el hecho de la intermediación de los recursos financieros de los oferentes a las personas que están necesitando créditos. Además de que es muy importante en estos momentos de recuperación que el sector bancario apoye también y aporte montos o aporte créditos financiamiento disponible para que las empresas del resto o el resto de los sectores económicos también se impulsen. Y aquí lo vemos un poco contrastante con el hecho de que recientemente se incrementaron las tasas de referencia. Banco de México incrementó históricamente a un incremento de 75 puntos base llegando a 7.75 lo que al final encarece el crédito bancario y tiene que ser pues, tiene que jugar la banca un papel fundamental aquí, apretar un poco los márgenes para que las actividades económicas que nos rodean y que son motor de la economía impulsen también o continúen esta tendencia. un factor José Ignacio para que no se detone el sector terciario es la inflación porque si se incrementan los precios la gente empieza a dejar de consumir y lo detiene ¿así es? Así es, tenemos la inflación en este momento de 7.88% y habría que también aquí ver cómo está la inflación en estas tres actividades por ejemplo en la parte de la actividad terciaria en la parte de servicios tenemos una inflación de 17% y esto mucho tiene que ver la recién pasada Semana Santa porque elevan los precios servicios turísticos servicios de viaje y esto por supuesto impacta la parte referente a los precios y aquí también habría que analizar otro tipo de servicios por ejemplo servicios de hospedaje su inflación está en 13.1% la inflación respecto a vuelos que ha incrementado es la que más ha impactado tiene una inflación de 40% es decir han incrementado los precios y esto por supuesto provoca que haya en ciertas ramas de la parte de servicios de la parte terciaria un menor dinamismo con relación a lo que decía Tonatiuh hace un momento yo agregaría que la tasa de interés va a provocar un menor dinamismo en los servicios financieros y él ya lo decía por el impacto de la tasa de interés por un lado y por otro la reciente encuesta de inclusión financiera de INEGI reporta que son 27 millones de cuentavientes que tienen tarjetas de crédito 27 millones eso eso que quiere decir que no son tomamos tomando en consideración por ejemplo los 59.1 millones de trabajadores que están en la población económicamente activa estamos hablando que la mitad no tiene tarjetas de crédito a raíz de eso de que no son sujetos de crédito no cumplen con garantías y por lo tanto esto a su vez inhibe la utilización de servicios bancarios no de servicios financieros a raíz de que ahora ya el pago se hace también a través de tarjetas de débito y esto provoca entonces que haya una reducción en ese tipo de servicios veremos cómo es que en esta temporada de julio o agosto incrementan las actividades de servicios principalmente la parte turística y de comercio a raíz de las vacaciones que comúnmente se tienen entre el 15 de julio y el 15 de agosto para muchos trabajadores para muchas trabajadoras que la dinámica de la economía tonativo pues tiene su lógica ¿no? y entonces si la gente ahorita está ganando menos dinero y está viendo que los precios están altos empieza a contraerse y a no comprar pero esto afecta al sector servicios sin duda afecta al sector servicios no tanto que la gente esté perdiendo dinero sino más bien técnicamente se diría es que el poder adquisitivo de las personas está disminuyendo es decir al mismo nivel de ingresos los precios de las cosas que adquirimos de los bienes servicios que adquirimos se incrementan entonces en ese sentido el poder adquisitivo es menor ahora desde la pandemia nosotros vimos un cambio de comportamiento del consumo de grandes grupos de la población en donde pasamos de adquirir bienes duraderos por ejemplo automóviles es un buen ejemplo el mercado automóvil estalló y aún no se recupera por completo a adquirir bienes o más bienes por ejemplo de la canasta básica incluso hay algunos videos en los que al principio de la pandemia la gente adquiría ávidamente hasta papel higiénico compraban en grandes cantidades eso pasa uno cuando hay crisis y cuando hay un incremento de los precios cuando hay un crecimiento importante en términos inflacionarios la gente comienza a cambiar su comportamiento de consumo por ejemplo a bienes que traten de al menos satisfacerlos de la misma manera como por ejemplo si está muy caro la perchuga o el pollo cambiar a pescado u otro tipo de bien comparable pues para las familias cuando los limones están muy caros a principios de año pues las familias comparan un poco menos de limones pero sin duda y hablando del sector servicios lo podemos ver claramente en el pago de las colegiaturas por ejemplo la gente ha dejado o ha sacado a sus hijos de la esto pasó mucho en la pandemia sacó a sus hijos de las escuelas particulares de las escuelas privadas para llevarlos a escuelas públicas evitando así un gasto excesivo y para poder recolocar estos ingresos o este excedente de la canasta familiar en otro tipo de productos que representarán la misma utilidad ¿no? en ese sentido como tú bien mencionas entonces afectará al sector servicios por ejemplo saliendo menos a restaurantes viajando menos pero hay un dato importante en ese sentido que tal vez valga la pena mencionar y es que la confianza del consumidor medida a través del INEGI no ha disminuido se ha mantenido y tiene una tendencia positiva en el tiempo eso nos indica en general que la gente sigue apostando por el consumo pues al menos hasta la última medición que tenemos sí exacto eso es lo que te iba yo a preguntar José Ignacio uno de los factores fundamentales en estos tiempos es ir a comer fuera de casa ir a un restaurante llevar a toda la familia pero ya se da uno cuenta que el poder adquisitivo es menor y entonces ya quizá ya no van una vez a la semana o dos veces a la semana sino una vez cada 15 días pero ahí es donde sí se afecta ¿no? el sector restaurantero así es la inflación general está en 7.88 la inflación en comer en nocherías en fondas este la inflación mensual estuvo en 0.89 por ciento la inflación este mensual para ir a comer en fondas en loncherías está en 1.71 ir a comer a restaurantes está en 1.15 es decir comer fuera de casa este en cuanto a servicios pues sí está mucho más caro y esto a su vez pues provoca que caigan cierto tipo de servicios de manera particular en restaurantes en comercio por eso decía yo hace un momento que en la parte referente a servicios había que desglosar este qué tipo de servicios y esto de lo que estoy comentando pues por supuesto que impacta al consumo privado el consumo privado ha disminuido dentro de la parte de servicios que han donde ha ha habido una caída drástica por ejemplo es en la parte referente a la contratación de servicios de plataformas digitales o también ha disminuido la parte referente de servicios de telecomunicaciones ya no se y esto lo reportan las empresas telefónicas la más dominante por ejemplo reporta que se redujo sus planes tarifarios y se regresó a la compra de tiempo aire a raíz precisamente de que ya no alcanza el ingreso para consumir para pagar cierto tipo de servicios y esto por supuesto va a provocar que disminuya aún más el consumo privado en esta cuestión estrictamente de servicios esto esto tiene que ver con el consumo interno ¿cuál sería la recomendación que les darías a las amas de casa a los padres que nos están viendo en estos momentos cómo comportarse en la economía porque si ya no vamos a salir a comer fuera de casa ahí se ve dañado el restaurante sus insumos los meseros los cocineros ¿cuál es la recomendación Tonatiuh en estos momentos? creo que es un punto muy importante el que tocas Alberto en este trade-off entre lo que las familias deciden y cómo afecta a la economía en su conjunto porque si decidimos quedarnos en nuestros hogares y no salir a vacacionar no salir a consumir a restaurantes no ir a cualquier tipo de actividad de esparcimiento pues vamos a afectar en términos generales a la economía y eso nos va a acabar pegando sin embargo las familias actúan con una lógica bastante estricta porque tienen restringido en términos generales los gastos que pueden hacer su restricción presupuestal como nosotros lo denominamos implica que no van a poder incrementar sus ingresos en el corto plazo entonces tiene que haber sí un adecuamiento en términos de lo que consumimos pero creo que es muy importante para las familias para las unidades familiares determinar en qué gastan todo el tiempo porque normalmente lo que vemos en la economía familiar es que es común el descontrol de los gastos si no se lleva un control estricto de cómo consumimos y lo que consumimos no vamos a poder hacer este adecuamiento correcto de nuestro comportamiento en el corto plazo y eso podría impactar a la economía familiar y a la economía entonces mi recomendación es primero saber en qué gastamos llevar un control estricto de cómo estamos ejerciendo los gastos de todos los días porque hay consumos hormiga que ya hay hay bastantes estudios que documentan cómo esto impacta en a veces el 30% de la canasta de la canasta familiar fuertemente entonces tenemos que ver qué gastamos y cómo gastamos para poder definir bien nuestros próximos pasos saber que si tal vez no podemos comprar hoy carne podemos comprar pollo podemos cambiarnos por otro producto que igual sea satisfaga pues las necesidades de la familia en términos nutricionales porque es muy importante mantener cierto nivel de proteínas y de vitaminas en niños y en adultos entonces tratar de comer bien consumir mejor y siempre llevar un control estricto de los gastos que hacemos no tampoco cerramos a la oportunidad de salir a vacacionar tal vez no vamos a ir a Cancú pero podemos ir a Capulco en fin me refiero a que podamos hacer un adecuamiento correcto de los gastos que estamos haciendo sin caer en la restricción total de lo que hacemos como familia y como economía José Ignacio particularmente ¿cuál sería tu recomendación para la gente que nos está viendo en estos momentos en la situación actual en la que nos encontramos? Revisar por ejemplo qué tipo de servicios tenemos en casa si se tienen tres cuatro plataformas digitales de las de lo que se comenzó ahora en las plataformas streaming ¿qué tanto la familia disfruta en conjunto de las plataformas? porque si al mes no se vio una plataforma y la estás pagando al respecto pues eso te impacta mínimamente doscientos pesos en el consumo o del hogar mensual otro aspecto es sobre la parte de los servicios financieros cuidar cuidar muy bien lo que se va a comprar lo que se va a adquirir con la tarjeta de crédito para poder determinar cuál va a ser el pago al mes en la fecha establecida para no dejar de pagar por el alza de los intereses que está ya pegando en ese tipo de servicios otro otro también es en cuanto al servicio de transporte si un integrante de la familia que sale o que regresa a casa puede adquirir bienes ahorrando un pago en cuanto al servicio de transporte ya sea público cohesionario o la gasolina del auto también puede afectar puede beneficiar en cuanto al gasto familiar otro aspecto de lo que tenemos en puerta para el gasto escolar es eso reciclar la parte referente a útiles escolares y esto sin duda estaría beneficiando el de por sí menguado ingreso de las familias aquí también es importante destacar que son 19 millones 463 mil trabajadores trabajadoras que ganan hasta un salario mínimo entonces son personas que vamos les afecta de manera inmediata el incremento de servicios son 19 millones 181 mil trabajadores trabajadoras que ganan hasta dos salarios mínimos entonces no tenemos más que fijarnos en la parte referente el ingreso el gasto de las familias en donde se puede reducir en donde se puede ahorrar para precisamente evitar que el gasto en servicios afecte el ingreso de los hogares tonatiú nos hablabas del sector automotriz de la venta de autos que ese sí parece que no se ha recuperado del todo cuál sería la recomendación para la gente en julio del 2022 nos esperamos para comprar el carro o o de una vez cuál sería tu recomendación mira yo creo que no es momento ahorita para endeudarte con una préstamo de largo plazo como es el de bueno de mediano plazo como es el de los vehículos sobre todo porque las tasas de interés están subiendo en ese sentido debemos de esperar a que venga una disminución de las tasas de referencia de los bancos centrales para que se encamine en este mismo sentido la de los bancos comerciales si podemos encontrar una tasa adecuada a nuestras necesidades financieras pues podría ser recomendable adquirir un vehículo pero en términos generales yo diría que debemos de esperar principalmente por el tema de las tasas y si el sector los automóviles ahorita el sector automovilístico está golpeado sigue golpeado pero no podemos no podemos como economía familiar endeudarnos en una en un aspecto en ese sentido están subiendo las tasas de interés ya estamos en siete punto ochenta y cinco incluso hasta el presidente ya dijo ya no la suban como una recomendación al banco central pero parece que van a subir más que otra manera pudiéramos este tener José Ignacio para ir ya regulando la economía y que sectores como el el automotriz no se vean afectado por por esta situación no este va a estar incrementando la tasa de de interés este estamos en una temporada donde principalmente la parte de servicios la parte eh primaria va a tener un fuerte impacto en lo referente a la inflación eso que ni qué entonces la 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 reunión que vamos a tener en la eh junta de de Banco de México en agosto y de septiembre el pronóstico es de que mínimo estarán incrementando la tasa de interés entre veinticinco cincuenta puntos base igual esto puede ser en noviembre eh y diciembre es decir eh el pronóstico es de que estaremos llegando a una tasa de interés entre eh ocho puntos setenta y cinco nueve eh por ciento y por lo tanto esto va a pegar en este bienes ahora de comprar un auto eh aquí hay que tomar en consideración este Alberto es de que eh al momento en que firmas el contrato de la compra del auto nuevo por la escasez que tenemos que de lo que se está trazando la en la en la la famosa cadena de suministro microchips y demás el auto nuevo te lo van a estar entregando si bien va dentro de tres o cinco meses pero tú ya estás pagando ese bien que no tienes entonces este que tanta urgencia se tiene por controlar un auto me parece que ahí eh se tendrá que eh valorar otro aspecto también es lo referente a seguros ¿no? que eh han incrementado eh su 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 tarifa ¿no? ver ahí que parte referente de seguros que nos dañe la la salud financiera la salud sanitaria de la de la familia también se puede deducir porque eso va a pegarle totalmente al gasto familiar principalmente a finales de año híjole José Ignacio eh muy interesante la plática ya se nos terminó el tiempo yo resumiría hay que apretarnos el cinturón pero no demasiado porque si no vamos a ahogar a otros sectores que también están tratando de sobrevivir así que mucha prudencia mucha tranquilidad pues ya diciembre está a la vuelta de la esquina y esperando que el dos mil veintitrés pues nos venga mejor a todos muchísimas gracias José Ignacio muchísimas gracias Donatiu Martínez por haber estado con nosotros un abrazo muchas gracias muchas gracias 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 gracias